¡Suscríbete al canal! Es pa' pussy, no es pa' mí, no Check it, mira, mira, mira Arruga como pasa, corazón en duretío Me da igual todo lo que pasa What's the matter with you? Nah hermano, déjame en paz Fuck you biatch, fuck you biatch Que yo voy a lo mío Si del cielo me cae en piedra Hermano, me hago un castillo Si del cielo cae en cuchillo Ara Kiri sacaba el castigo Viviendo rápido los recuerdos saníos Y lo que queda hermano es este vacío No podéis entender el dolor El mejor rap de España Y no lo sabe ni el copón Toca por el señor En el bueno, el mal sentido Resentido con la vía I deserve it porque sí Porque no serví Listen motherfucker, listen to me Listen motherfucker, listen to me From now I'm just freestyling I'm just going crazy Yes, this shit is wavy El mini, el mini hermano The champion from here No one like me If you see him get at me I'm like Latin Charlie Sheen Latin Mr. Miyagi I'm Latin but Mali Motherfucker, una leyenda Que esta voice download Y porque no está en la tienda Pa' el rap game Esto es una ofensa 32 barra iKids Ya está El reto ya está No vale, soy mierda Deja Uh, kefta